Tal vez es demasiado tarde, quizás ya todo esté perdido No lo puedo imaginar, y entender que ya te he sido Como es que nunca me di cuenta, que vivo con la puerta abierta Esperando a que tú vuelvas, y ya no existe oscuridad Claro que aún existe amor, aún existes tú y aún existo yo Sin ti es seguro no respiro, mi vida siempre ha sido tú Ya no puedo comprender, como es que pudo suceder Sé que es demasiado tarde, tal vez ya no te vuelva a ver Ya no puedo soportar, todo es penumbra si no estás Pero si lléname de luz, sin ti no hay nada amor Porque mi vida eres tú, solo tú Quisiera detener el tiempo, sin borrar que me comprendas Lo que pido es un momento, necesito que me entiendas Claro que aún existe amor, aún existes tú y como existo yo Sin ti es seguro no respiro, mi vida siempre ha sido tú Ya no puedo comprender, como es que pudo suceder Sé que es demasiado tarde, tal vez ya no te vuelva a ver Ya no puedo soportar, todo es penumbra si no estás Pero si lléname de luz, sin ti no hay nada amor Porque mi vida eres tú Si tu amor no puedo vivir, por favor vuelve ya Quiero tener tu amor conmigo, dame otra oportunidad Si tu amor no puedo vivir, por favor vuelve ya Yo no sabía que te iba perdiendo, y si tu amor no es aquí Mi vida no puede más Elio González Atacando No pierdo la esperanza, de tenerte otra vez Tal vez es demasiado tarde Le pido a Dios que quiero volverte a ver Tal vez es demasiado tarde Errar ese humano, por favor perdóname Tal vez es demasiado tarde Las puertas están abiertas, aunque Tal vez es demasiado tarde Por si decides volver Y quiero que comprendas que mi vida eres tú Tal vez es demasiado tarde Tal vez es demasiado tarde No pierdo la esperanza, de tenerte otra vez Elio González No pierdo la esperanza, de tenerte otra vez Gracias por ver el video